Les recuerdo que la gente de Sur Medios está tomando las imágenes de esta nueva edición de Adi Haciendo Caminos y vamos a poder ver lo que está pasando aquí esta noche, y se lo digo directamente a la cámara, por ciertos conciertos en la red TVO de toda la República Argentina. Bajo la dirección de esta transmisión está el maestro Walter Sastre, así que un fuerte aplauso para él y para todo su equipo, por favor. Están haciendo una tarea impecable, como siempre. La Municipalidad de Godecruz y la Asociación Argentina de Intérpretes tiene el enorme orgullo de destacar como artistas consagrados a Contramarca. Asociación Argentina de Intérpretes Asociación Argentina de Intérpretes tiene el enorme orgullo de destacar como artistas consagrados a Contramarca. Asociación Argentina de Intérpretes tiene el enorme orgullo de destacar como artistas consagrados a Contramarca. Asociación Argentina de Intérpretes tiene el enorme orgullo de destacar como artistas consagrados a Contramarca. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Es aquí Gracias por ver el video Maestro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Fuerte el aplauso, Iván Martínez, Flavia Marino, los bailarines de esta noche. ¡Qué bueno! Contramarca, el aplauso. Maravilloso, realmente maravilloso. Felicitaciones. Artistas consagrados de Haciendo Caminos 2014. Felicitaciones. Gracias.